Clímax de Cuba Oye, en Cuba tenemos un ritmo muy importante para el mundo entero, se llama cha-cha-cha Para las personas que no conocen como se baila el cha-cha-cha, es bien sencillo, dice cha-cha-cha Un, dos, cha-cha-cha, un, dos, cha-cha-cha Esa es la historia de Irami Oye, ¿cómo va? Un ritmo muy ropa goza, oye, ¿cómo va? Un ritmo muy ropa goza, oye, ¿cómo va? Oye, ¿cómo va? Un ritmo muy ropa goza, 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 oye, ¿cómo va? Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil